el barranco aquí por el campo fútbol tonono nos reventa lleno hasta arriba el agua no 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 avanza está todo podrido está todo claro no lo limpia si no lo limpia no le meten mano cuando caen esta lluvia y estos temporales pasa lo que pasa tú pido aquí no limpia los barrancos aquí y